Tengo tus versos en una libreta Tengo tus versos en una libreta Que se llama relación secreta Y no dejamos que nadie se meta Un amor que se esconde dentro de una caleta Tengo tus versos en una libreta Que se llama relación secreta Y no dejamos que nadie se meta Un amor que se esconde dentro de una caleta Solo quiero una noche de pasión Juntos en la habitación Fumando, bebiendo tabaco y ron Otra vez volví a caer la tentación Enamorarme no fue mi intención Fuiste mala, rompiste un corazón En tus mentiras ya no creo Pero volví a caer la tentación Tengo tu nombre en mi libreta Te mando a Colombia y todo completa Ese culo en mí no hay problema Si se pone feo tengo una cuarenta Tengo tus versos en una libreta Que se llama relación secreta Y no dejamos que nadie se meta Un amor que se esconde dentro de una caleta Tú no dices nada de mí Pero calla, tú no quieres Pero calla, tú no quieres Pero calla, tú que nadie se entere Dime donde nos vemos que yo te esperes Sabes que aunque me tiren otras mujeres Tú eres lo que quieres, tú lo que quieres Tengo tus versos en una libreta Que se llama relación secreta Y no dejamos que nadie se meta Un amor que se esconde dentro de una caleta Tengo tus versos en una libreta Que se llama relación secreta Y no dejamos que nadie se meta Un amor que se esconde dentro de una caleta Los Grilantes El Jaycee Jaycee Reyes J.C. Reyes De Young G.C. Cuando va con J.C. Reyes Juan Daga Pedro Calderón Maniga Los Grilantes Los humildes, los humildes, cabrones Los humildes, los humildes, cabrones